Antes de ti estamos, Señor, reconciliándonos con Padre, Hijo y Espíritu, Shanto. Esperando que el Señor sea de tu agrado este hermoso culto. Bendice cada siervo, cada sierva, los que vienen con hambre y sed de justicia. Sé que cada uno de nosotros traemos una carga, una necesidad, de la cual te pido, Señor, que bendigas cada una de las peticiones. Gracias por los hermanos y hermanas presentes, como los niños y los músicos. Bendice los que vienen en camino. Tome el control de este programa. Envía ángeles a acampar y que tu gloria descienda sobre este lugar, Padre glorioso. Sigue bendiciendo los que vienen en camino. Sigue bendiciendo y fortaleciendo los que han de gozarse durante esta noche. Manifiéstate en gran manera, Padre. Derriba al hombre fuerte. Atamos todo aquello que se opone al culto del Señor. Malos deseos, malos pensamientos. Reprendemos al enemigo y todo aquello, Señor, que pueda autoconizar el avance espiritual. Desde ya te pido liberación, sanidad, fortaleza, que no haya cansancio sin fuerza, victoria y prosperidad en nuestra vida. Bendice a los hermanos, aquellos que traen cargas que las dejen en el altar, aquellos que traen una preocupación, un sentir de oración por la iglesia. Te pido la victoria y triunfo. Bendice, Señor, este día quinto del mes de diciembre, el último mes del año 2014. Te pido que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Nos humillamos, Padre eterno, delante de ti. Que seamos dignos, que no haya dureza ni incredulidad. Te pedimos guianza, te pedimos alianza. Que sea tu espíritu que nos guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia. Que tomemos, aleluya, dirección en tu nombre. Decisiones espirituales. Bendice a la ciudad, a los amigos, a las almas, todo cautivo, a toda alma que pasa por los lados alrededor de este templo. Sean liberados para la gloria de Dios. No importa en qué condición se encuentren, sino la necesidad de ser salvos. Libera a la nación. Oro por la ciudad del monte, por todos los pastores, los ministros, los evangelistas, los misioneros, los siervos y siervas. Aquellos que aman tu venida, Señor. Te pedimos victoria. Te pedimos prosperidad. Te pido por los hermanos que vienen corriendo desde sus hogares para poder buscar el rostro tuyo. Oro por la poderosa vigilia de esta noche. Por el talento que le corresponde a la familia San Pablo Benítez, Padre. Te pido liberación y sanidad en mi garganta. Reprendo, Señor, toda enfermedad. Gracias por el triunfo y la sanidad de mi hermana Heili. Ayuda a mi hermano Francisco. A toda la familia Rivera y demás familias con necesidades. Manifiestate en todos los presentes. Muévete en los cantos, en los levitas, en la música, en los músicos. Llénalos del poder de lo alto. Como también, Señor, a la palabra que trae nuestro hermano. Úselo con poder y gloria. Que todos tengamos disposición de cantar, de alabar tu nombre. En agradecimiento por el aire, el agua, la vida, la salud, los alimentos, el techo, el abrigo, el sol. Con todas las dádivas que han sido, Señor, aleluya, derramadas. Aunque soy inmerecedor de ellos, Padre. Me rindo ante ti, Señor. Pidiéndote fuerza, valor, valentía, autoridad, potestad, unción. Bendiciones para todo el vecindario. A todos los que van en vehículos, en carreteras. Los que van viajando a diferentes partes del mundo. Bendice, Señor, hospitales y cárceles. Vienen a borrachos y prostitutas. Adictos y delincuentes, maeros, cholos, secuestradores, caídos. Que vengan al altar, Señor. Mujeres y hombres que mejor se quedan en la casa en vez de orar. Porque hay una necesidad que urge, Padre. En el poder de la oración está la victoria. Abre puertas de trabajo, de empleo, de prosperidad. De bendición para las naciones. Para toda alma cautiva. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios mío. Aleluya. Bien, vamos a grabar a Dios, hermanos músicos. Vamos a cantarle a Dios. Dame el sonido. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Traten de cuidar los instrumentos para que no se les quiebren los palos y todo eso, ¿verdad? Un bien cómodo el sonido. Dios me bendiga a mi hermana Elsa de trabajo, pero aquí está. Eso no nos imposibilita. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¡Listo! Y a su nombre. Gloria. Dice la Biblia que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Así de que lo felicito a mis hermanos que vienen de lejos. A la hija de nuestra hermana Morena que está con nosotros. A mi hermano Carlos. Oremos siempre, hermano. Les tengo una noticia. El día de ayer, mientras orábamos, tuvimos una hora de oración con mi hermana Alcántara allá en la célula y nos dieron la noticia, hermano, desde el hospital que mi hermana Hayley no va a ser operada. Amén. Amén, hermanos. Así de que alegrémonos. Y si usted que está pidiendo, ¿sabe por qué Dios no le da la respuesta? Porque no se congrega. Así de fácil. Métase con Dios y va a encontrar lo que usted quiere. Amén. Amén. Dame sonido primero. Un poquito más. Un poquito más. Eso no quiere decir que es mucho espacio. Piense. Porque Él está conmigo. Piense. Alábelo, hermano. Conéctese conmigo para que esto se ponga bueno. Piense. Pienseremos en el nombre del Señor. Piense. Piense. Porque Él está conmigo. Piense. Piense. Amén. Piense. Piense. ¡Gracias por ver el video! 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 Que nos amas, tu nombre es Jesús, que nos amas, que nos amas, gloria a Cristo hermano, y con tierno amor, que nos amas, que nos amas, santo, es Jesús, tú sientes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú sientes un amigo que te ama, tu nombre es Jesús, que te ama, te le palmas al rey hermano, que te ama, que te ama, tu nombre es Jesús, me liberto, me liberto, de las cadenas me liberto, me liberto, me liberto. Me liberto, de las cadenas me liberto, me liberto, me liberto, me liberto, me liberto, me liberto, de las cadenas me liberto. Libre, tú me hiciste libre Libre, Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre ¡Declaro, hermana! Libre, Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Dígaselo en mi corazón Tú me liberaste del pecado, de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre de Dios Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre ¡Declaro, hermana! Libre, Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Y Cristo rompe las cadenas Cristo rompe ¡Declaro, hermana! ¡Declaro, hermano! ¡Declaro, hermana! Jesús Jesús Tú me libraste del pecado, de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Y alguien que está aquí Y yo sé que es Cristo Alguien que está aquí Y alguien que está aquí Me puede bautizar Y yo sé que es Cristo Me puede bautizar Y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser Un grito de poder Yo siento en mi ser Al Espíritu Santo Que hay que desentiendo Acampan a mi lado Me ayudan a vencer Y alguien que está aquí Dígaselo a él Y yo sé que es el Señor Me puede bautizar Y yo sé que es Cristo Me puede bautizar Y yo sé que es el Señor A su nombre Jesús está aquí Dile lo que quieras Jesús está aquí Dígalo Dile lo que quieras Él tiene poder Jesús está aquí Aleluya Dile lo que quieras Todos nosotros Por la fe Nos acercamos Cristo a ti Aunque tu rostro No se ve Pero sabemos Que está aquí Alguien que está aquí Y yo sé que es Cristo Alguien que está aquí Y yo sé que es el Señor Me puede bautizar Aleluya Y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser A un frío de poder Yo siento en mi ser Al espíritu Yo siento en mi ser Que ángeles del cielo Y yo sé que es la vida Y yo sé que es el Señor Y venceré Porque él está conmigo Venceré A ver los vencedores Díganos Venceré, vencerás Vencerás, vencerás Venceré, vencerás Venceré, vencerás Venceré, vencerás 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 En el amor del Señor Batalla, no es batalla, si no vienes la prueba Si no hay la calumnia, batalla, no es batalla Batalla, no es batalla Si no hay la calumnia, batalla, no es batalla Mamá está, mamá está Los hijos estamos en la batalla, todos estamos en la batalla Con Jesús yo iré Con Jesús yo iré En la batalla, en las pruebas y en las luchas La iglesia sigue caminando En la prueba Siganlo conmigo, pueblo Sigan peleando, batalla No se acoberta, hermano Tienen para predicar con gloria ¡Aleluya! Sí, sí ¡Oh gloria! ¡Aleluya! La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar ¡Aleluya! Y aunque el diablo no le guste ¡Dígaselo! ¡Fuera de aquí! ¡Aleluya! Y aunque el diablo no le guste La iglesia sigue caminando ¡Oh gloria! ¡Aleluya! Y me dio mal, me dio mal, me dio mal, me dio mal, solo se detiene para predicar, señor, dile a Satanás que esté aparte de mi lado, señor, dile a Satanás, bueno, pues ya ha sido probado, en mí no ha sacado nada, pues ya ha sido probado, dile a él que me deje en paz, dile a él que me deje en paz. Que no vuelva más, señor, dile a Satanás que esté aparte de la iglesia, señor, dile a Satanás, bueno, de aquí, de mí no ha sacado nada, pues ya ha sido probado, en mí no ha sacado nada, dile a él que me deje en paz, pero dile a él que me deje en paz, que no vuelva más. Si el diablo llega a tu corazón y le dice déjame entrar, si el diablo llega a tu corazón y le dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Si el diablo llega a tu corazón y le dice déjame entrar, si el diablo llega a tu corazón y le dice sí, 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 Cristo vive en mí, aquí hay lugar para ti. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Como el mío, dame la mano y mi hermano será, dame la mano, mi hermano será, dame la mano, mi hermano será, dame la mano, vayamos cantando hermano, mi hermano será, no importa la iglesia que vayas, y tendrás el calvario que estás, y tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será, dame la mano, gloria a Dios, dame la mano, dame la mano y mi hermano será, pero mira cual amor nos ha dado el Padre que se ha posecho los hijos de Dios, pero mira cual amor nos ha dado el Padre que se ha posecho los hijos de Dios, por eso el mundo ya no, no, yo no sé por qué a él, no, no, por eso el mundo ya no, no, yo no sé por qué a él, tampoco le contó Dios, Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé Que le veré y conmigo me santificaré Pero yo sé, pero yo sé Me santificaré Viva la fe y la esperanza y el amor Viva la fe y la esperanza y el amor Viva la fe y la esperanza y el amor Sí, Señor Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo Usted que tiene buena garganta, dígalo Que viva el Rey Que viva Cristo Viva Cristo, hermano Que viva el Rey Amén Gloria a Dios ¿Quién vive, hermano? Cristo Solo tres, dijeron ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre